Hola, los brownies de Dr. Edgar que vamos a preparar son realmente fáciles. Cunden mucho, salen unas 16 raciones y el molde viene dentro de la caja. Para prepararlos necesitamos los brownies Dr. Edgar, 3 huevos, 100 gramos de mantequilla y 50 ml de agua. Lo primero es precalentar el horno. Arriba y abajo a 160 grados. Este es el molde de cartón, no tenemos que untarlo, no tenemos que lavarlo y es realmente fácil de montar. Aquí tenemos uno ya montado. Y pasamos a derretir la mantequilla a potencia media en el microondas 30 segundos. Preparamos la masa con la mezcla de brownie. La mantequilla que tenemos derretida. El agua, que hemos dicho 50 ml, pero pueden ser perfectamente 3 cucharadas larguitas. Y los 3 huevos. 2 y 3. Y con unas varillas o igual con un tenedor también funcionaría. Lo mezclamos hasta que quede una mezcla bien lisita. Y ahora que tenemos la masa es cuando ya podríamos tirar unas nueces, unas avellanas, piñones o algún otro tipo de fruto seco. Lo tiramos aquí en el molde, bien repartido por todas partes y luego ya lo acabamos de aplanar para que quede con una altura homogénea. Y tiramos los colitos de chocolate. Bien repartidos. Y colocamos el brownie encima de la rejilla. Y lo ponemos en la posición media del horno durante 40 minutos. He dejado reposar el brownie 10 minutos. Ya no está calentito. Y podemos pasar el cuchillo alrededor para que se nos despegue bien del molde. He preparado unos ya cortados y colocados así en plan damero. Con un poquito de cacao, Dr. Edgar. Y un poquito de azúcar glass, también de Dr. Edgar. Por cierto, si queréis guardarlo unos días, no lo pongáis en la nevera. Lo ponemos en una caja hermética y tres o cuatro días se conserva perfectamente y no se seca. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!